¿Qué tal hermosas? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de este videíto esenciales de otoño. Espero que todas estén muy bien y ya lo saben, también tenemos otro videíto que está subido a la misma hora, así que vayan por ahí como que a la lista de reproducción, de todas formas se los dejaré en la cajita de descripción para que vayan directamente. Como ya lo saben, tenemos doble descuento, así que estará por aquí en pantalla o si no en la cajita de descripción. Ok hermosas, son muy poquitas prendas, como ya lo saben, esenciales, así que espero que les gusten. Recuerden que todo lo que yo les comparto es en base a mi estilo, lo que a mí me gusta, así que ustedes pues son libres de dejar su manito arriba o de gustarles alguna de las prendas para que vayan a la cajita de descripción y vean todos los enlaces. Así que la primera prenda que tenemos es un conjunto y es este de aquí. Ok, por aquí estará la imagen y les comento, empezamos con esta prenda, a ver, son tres cosas en uno, ok. El conjunto que están viendo ustedes por aquí viene acompañado por este shortcito de muy buena calidad. Tiene el shortcito en la parte de adelante, en la parte lateral, perdón, la cremallera, que es una cremallera invisible. Y también hermosas, lo que más me encantó de esto y por lo cual me decanté por este conjunto, es por la parte de adelante, por aquellos detalles que tiene, si se pueden fijar. Además de los botones que están bellos, están preciosos. A ti te gusta como que el estilo súper tranquilo, al mismo tiempo como que un estilo súper relajado, con colores neutros, que es lo que me va a mí en esta temporada. Me gusta bastante este tipo de conjuntos. Además que la tela me recuerda como al estilo de tela tuit, pero no llega a ser tuit. Es gruesa, además que hermosas, cada detalle que trae se ve increíble. En la parte de la manguita, como pueden ver, trae como unas pinzas aquí en lo que es en la parte del hombro. Y algo de lo cual me he decantado bastante es el bordado que trae las líneas, estas que traen aquí, las de color negro. Es un bordado que viene alrededor de toda la prenda. En cuanto a los bolsillos de la parte de arriba, no trae como que la abertura, simplemente solo son para embellecer la prenda. Se ve precioso. Esto lo tengo pensado ponérmelo con unas botas, pero a mí, sobre todo en la temporada de otoño, que entre frío y calor, el sofoco, prefiero andar como que con un shortcito, con unas botitas a media rodilla. Se ve perfecto. ¡Oh, si no, hermosas! Vamos con la tercera, como que accesorio para este conjunto, que son estos zapatos de aquí. Y llevo obsesionada con estos zapatos porque se los vi a Zulma en su canal de Instagram, o si no, por aquí, por YouTube. Ella siempre saca como prendas preciosas. Así que estaba esperando el momento y la oportunidad para poderles compartir este accesorio, que son como que un básico en cuanto a este tipo de estilo. Creo que con este conjunto va perfecto. Es como que no se sale en cuanto al tema de estilos. Este tipo de zapatos recomendadísimo. Como les dije en alguno de los vídeos anteriores, llega una edad en la cual tú agradeces llevar este tipo de tacón. Como ven aquí, se ven súper cómodos. Además de que se siente muchísimo la suela. Se ve bastante como que gruesita a la hora de ponértelo. Me gustó muchísimo porque me los pedí en mi talla. Y la talla viene exacto en cuanto a mi medida. Yo soy la talla 5 aquí en Reino Unido. Un 38 que sería en España. De todas formas, saben que en Shane tienen como que un poco para guiarte en cuanto a la medida, para que tú pues no pierdas el control si estás como que un poquito perdida a la hora de elegir tu talla. De todas formas, el zapatito, como les digo, tiene en varios modelos, además de varios estilos. El taquito varía bastante, así que puedes elegir dependiendo pues obviamente de tu estilo, de tu gusto, del día o para qué lo desees. Algo que me gustó mucho es que en la parte de lateral del zapato, trae como una especie de elástico. Que esto obviamente, dependiendo del pie, por ejemplo. El mío es como que el 38, pero es un pie como que súper delgado, pero es largo, no sé si me explico. Así que esto se agradece bastante. El zapatito es súper cómodo. Por aquí lo estarán viendo con todo el outfit completo. Creo que es un esencial para otoño. Y esta vez me decanté por este tipo de colores, como que súper básicos, súper bajitos, para poder como que llevar un poco de neutralidad antes de entrar a esos colores como que más oscuros, como que más marrones, a lo que ya viene siendo el invierno. Así que vamos con la siguiente prenda. Y oigan, para esta, yo creo que ustedes, al igual que yo, ya la habrán visto por todas las redes sociales porque es una prenda que está hasta en la sopa, diría yo. Y yo he intentado buscarla en esas tiendas que nos gustan muchísimo, pero no las he encontrado. E incluso he intentado hacérmela y recreármela. Pero, hermosas, aquí su amiga anda muy, muy mal de tiempo. Así que la forma más fácil ha sido a través de Shein. Ustedes saben que Shein puede encontrar muchas, muchas cosas desde drones hasta faldas en tendencia. Esta vez me decanté por el color que ven aquí. Hay varios colores para este tipo de falda. Y en la parte de adelante me encantó la abertura que trae. Me la puse con los zapatitos que les enseñé anteriormente y con esta blusita que la tengo desde hace, creo que, siete años. ¿Siete años o seis años? Esta blusita la encontré hoy. Así que dije, creo que va perfecta porque parece que no llevará nada, pero al mismo tiempo como que no le quita el protagonismo a la falda. Esta falda, obviamente, por mi Instagram les compartiré muchísimos más outfits. Con este conjunto que ven aquí, perdón, con esta blusa que ven aquí, creo que es como simplemente como que un básico, pero esta tiene muchísimas más opciones para poderla acompañarte, desde los zapatos e incluso a la parte de arriba, ponerle como un cuello de tortuga o una blusa como con más detalle para que todas las prendas sean protagonistas, pero obviamente dependiendo del estilo de cada una. Esta prenda de aquí me gustó bastante la telita porque no es ni tan pesada ni tan liviana. Me gusta bastante la parte de la cintura porque se adapta súper bien. En cuanto al botón no tiene nada del otro mundo, trae cremallera, pero una cosa y un detalle que sí, o yo estoy muy flacuchenta o muy flaca, como diría en mi país, pero en la parte de las caderitas me queda como que un poquito flojo. Bueno, son cosas mías, díganme ustedes como lo ven aquí en el video, en la pantalla, pero sí que me sentí como que un poquito así como que flojito en los laterales, así que tendré que ir a comer más para poder echar como que más cadera. En fin, no me hagan caso, pero son cosas mías. Ok, en cuanto al material, se nota bastante de muy buena calidad, me gustó muchísimo, ahora tengo que intentar mirar para la hora de meterlo a lavar porque ustedes saben que muchas de estas prendas se suelen salir el color, aunque digan que no, así que hay que tener mucho cuidado. Pero, hermosas, yo lo vi en el outfit como están viendo ustedes y se ve muy, muy bonito. Ahora sí, vamos con la siguiente. Para este de aquí, seguimos con los colores neutros. Yo estoy como que obsesionada con este tipo de colores. Siento que van perfecto para el otoño, así que si eres una de las amigas que también les gusta ese tipo de colores, pues bienvenida. Ok, ahora sí vamos a hablar de materiales en tela de tweed. Este de aquí, como el primero que les enseñé, me encantan los botones. Yo soy una obsesionada en cuanto a ese detalle. Este conjunto de aquí, se lo vi a la modelo, me encantó el contraste que tenía. Creo que va a todo tipo de piel. Y este, además de ser de muy buena calidad, se nota bastante grueso, trae en la parte de las sombreras como que ese detalle para poder estilizar mucho más como que tu postura o tu forma a la hora de llevar este mini blazer. Creo que este conjunto de aquí podemos utilizarlo de varias formas, ya que trae el shortcito. Y algo que me encantó de este es que trae forro, como lo ven aquí. Y eso se agradece porque cuando suele ser la tela de este material, mayormente suele ser como que un poquito más pesado, así que suele llegar a ser incómodo. En cuanto a las costuras, viene perfectamente. El short está en la medida correcta. Creo que lleva el patrón perfecto para nuestro cuerpo. Este yo me lo pedí en talla S. Y aún así lo sentí como que flojito, súper cómodo. Y al igual que los primeros, me lo pondré con los zapatos que les acabo de enseñar. O si no, con unas botitas como que hasta la rodilla, un abrigo aparte de esto y quedaría el outfit perfecto. Pero como siempre les he dicho, vayan por mi Instagram que por ahí les voy enseñando como que más el día a día de cómo me los pongo o cómo yo, según mi estilo, creo que se debería poner. En fin, no me hagan caso, pero bueno, ahí les dejo como que el chisme. Vamos con una de las prendas que para mí... Esperen un momento, voy a cambiar la batería de la cámara que si no, me quedo aquí hablando sola. Ok, batería nueva y les sigo contando. Este pijama de aquí, si tú vives en el polo nortecito, en tu país, en tu ciudad, hace muchísimo frío. Este es tu pijama. Oigan, es precioso, es súper bonito. Este se lo vi en una serie japonesa que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero intentaré buscarlo para dejarles por aquí. Ella se veía súper bonita con ese pijama y ustedes que creen, lo encontré en Shein. ¿Qué no encuentras en Shein? Así que aquí está. Este pijama, oigan, es lo más suavecito. Además que mirar esos ositos. Está muy, muy calientito. Yo en cuanto me lo puse ya estaba como que con mucho calor. Y este me lo pedí en talla S. Debería haberme lo pedido en talla M, pero creo que ahora mismo lo veo y me quedaría como que demasiado, como que grande. Así que en este caso a mí me gusta como que los pijamas queden como que súper oversized, y sobre todo pues a la noche para estirarme y esas cosas como que se sientan mucho mejor. Ok, seguimos con el pantalón. El pantalón en la parte de la cintura se ve bastante amplio. Trae obviamente pues un elástico como pueden ver. En la parte de adentro simplemente encontrarás las costuras que no son rígidas, así que no te preocupes. En cuanto a largo está perfecto. Yo mido unos 65 más o menos y está ahí a la altura perfecta. Algo que me llamó también bastante la atención es que los ositos yo pensaba que eran como bordados, pero no, vienen en la tela. Así que son como que directamente de la tela pues hacer el patrón de lo que viene a ser este pijama. Aunque más que pijama, yo por aquí lo he visto a las chicas que se lo han puesto yendo a la compra o caminando por la calle. Y esto fue una coincidencia porque todavía no me había llegado el pedido y eso lo vi a una chica en el supermercado y me quedé así como que bueno, estamos en Europa y por aquí la vida es muy loca. En fin. Así que hermosas, este pijama, como lo he dicho antes, si tú vives en el Polo Norte, vives en Escocia o vives en un lugar con mucho, mucho frío, este pijama de aquí te va a salvar o sea, absolutamente todo y vas a estar muy, muy calentita. Y ahora sí, vamos a darle un toque de color a este video, hermosas. Este es el outfit más colorido de este videíto y es el modelo que traigo ahora mismo. Este modelo de aquí me encantó. Siempre les he comentado que en Shane hay un apartado donde hay nuevos diseñadores, personas que obviamente no tienen la oportunidad y Shane les da esa oportunidad que necesitan para llevar a cabo pues todos sus diseños y este es uno de ellos. Estaba súper bonito en cuanto a la imagen como lo pueden ver y algo que me llamó bastante la atención es que yo pensaba que esto traía como aquí como que unos vuelitos que sobresalían en cuanto a lo que es el topcito de aquí del blazer así que si lo pueden ver en la fotografía pero no, resulta que eso era un top aparte así que pues error mío. De todas formas por aquí lo van a ver ustedes este diseño de aquí me encantó porque me da la sensación de que está hecho como que de diferentes retazos o algo así. Disculpen si ven como que la parte del cuello que está aquí como que torcido ya saben que cuando vienen las cosas pues unos hay que plancharlo pero yo quiero que ustedes la vean pues como vienen, como se abren y como salen pues de la bolsa que están tal cual. Volviendo con la prenda la parte de arriba es como que un mini blazer me gusta bastante esto de aquí este efecto de las mangas no sé, me da la sensación de como que wow no sé, me gusta no sé qué sensación me da pero desde luego me gusta. En cuanto al color como les he comentado parece que fueran como que hechos de retazos pero son diferentes formas diferentes colores a la hora pues de llevar lo que es el conjunto. Todo el conjunto a la parte de delante trae unos botoncitos súper súper delicados parece que tienen como que brillitos y en el centro traen como una especie de un brillito así como que más grandecito. Eso también lo podemos encontrar en la parte de la falda que también trae como que todo de botones y un detalle muy importante es que trae como que ese listón azul por todo lo que es la parte importante de la prenda. En cuanto a la parte de arriba me vino con este lacito que ven aquí y este lacito da la forma pues obviamente pues para ponerlo aquí en el cuello pero yo por aquí les dejaré como que las dos formas la parte formal y la parte informal mía ya que a mí me gusta como que quede más abiertito así como que darle ese toque como que más informal de todas formas en cuanto a lo que es el material de la prenda se ve súper súper de muy buena calidad así que está recomendadísimo y como les dije este es un diseño de una persona que he tenido una oportunidad de que Shein le ha dado para que pueda pues crear y pueda salir al mercado. Así que nada hermosas espero que les haya gustado Esenciales de Otoño esto es como que un poquito de probando cositas así que nada ya lo saben tenemos doble descuento así que vayan a la gajita de descripción aparte de eso el primer comentario estarán como que todos los enlaces en cuanto a descuentos en cuanto a las prendas y sin nada más que decirles me despido no olviden dejar su manito arriba si eres nuevo suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente videíto Bye Bye